De la sierra a la morena, cielito lindo, viene el pancón Un par de ojitos negros, cielito lindo, viene el pancón Un par de ojitos negros, cielito lindo, viene el pancón Un par de ojitos negros, cielito lindo, viene el pancón Un par de ojitos negros, cielito lindo, viene el pancón Un par de ojitos negros, cielito lindo, vienen el pancón Esa luna que tiene el cielito lindo junto a la luna, no se lo desea nadie, el cielito lindo que a mí me trova. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja el cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cielito lindo te vengo a ver, cuando será tu lindo, cielito lindo para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aleja el cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay